El gobernador y vicegobernador de la provincia mantuvieron un encuentro con los vecinos de Villa 9 de Julio. Acompañándolo a Lito en este trabajo que viene haciendo a través de la Secretaría, Sarita San, esta gran legisladora que nos acompaña no sólo desde el punto de vista legislativo parlamentario, sino también a través de ayudar a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Que hay muchos tucumanos que están necesitando servicio con el señor gobernador y con nuestro equipo de trabajo. Hemos decidido ir más allá de las respectivas jurisdicciones que se pueda tener desde un municipio o desde una comuna. Estamos haciendo en esta zona de Villa 9 de Julio limpieza, desmalezamiento y hay algunos lugares que estamos haciendo la vereda también. Fumigación, casa por casa, desinfección, casa por casa. Ya el vecino no puede pagar una fumigación, es cara, es mucho, el bolsillo está ajustado y es ahí donde estamos nosotros para tratar de alivianarlos y traer otras soluciones. La verdad que las jurisdicciones son lo que menos cuentan, lo que cuentan es la necesidad de la gente. Por eso la verdad que hemos venido a acompañarlo a Lito y a su gran equipo de trabajo, a Sarita y fundamentalmente a los vecinos de la zona norte de la capital de San Miguel de Tucumán y solo basta hablar con ellos para que ellos les comenten cuál es el servicio que viene apretando esta secretaría que conduce a Lito a Sar.